Autoridades de la UNEM en Las Minas realizaron un encuentro con los delegados al décimo congreso estudiantil a realizarse en Bluefields del 25 al 26 de mayo del 2022. Nosotros desde este recinto universitario de Huracán Las Minas nos hemos venido preparando de unos meses antes, pero hoy hemos realizado una asamblea con todos los delegados que estarán participando de este décimo congreso en el recinto de Bluefields el 25-26 de mayo. Entonces se les estaba explicando la metodología del viaje o la logística del viaje y de las diferentes actividades que se van a realizar en este recinto universitario. Los delegados del décimo congreso se preparan con poemas, artistas, para desbordar el congreso con cultura y tradiciones. Bueno, eso va a depender de cada área. En mi caso que yo voy por parte de presagio, yo voy representando presagio en el área de poesía. Pues yo estoy preparando mis poemas, los estoy editando, los estoy componiendo. Y en ese es el área que yo me preparo, eso es lo que yo me dedico. Y cada área se prepara diferente. Bueno, como estudiantes nos estamos preparando de diferentes maneras. En mi caso, voy representando a mi sección de enfermería intercultural como presidente de aula. Nos estamos preparando ya, ¿no? De cara al décimo congreso estudiantil. Nuestros estudiantes del recinto de las minas van a estar presentes 80 estudiantes. Y realmente nos llenan mucho, de mucha alegría, porque ellos también nos contagian con su dedicación, con su forma de estar viendo, venir trabajando durante años como estudiante del gremio estudiantil, ¿verdad? Con su participación, con sus propuestas. UNEM dedica su décimo congreso al sistema educativo autonómico regional. Y su sede será Bluefields, cuna del Palo de Mayo, en Huracán, José Gart. Un evento muy esperado por la comunidad universitaria. Este 25 y 26 de mayo, desde el recinto de Bluefields y dedicado al sistema educativo autonómico regional. Celebramos el décimo congreso estudiantil Huracán 2022, dialogando conocimientos, saberes y cultura de los pueblos. Juntas y juntas, vamos a disfrutar de este décimo congreso estudiantil lleno de cultura y tradición. Con el lema, la educación intercultural fortalece la identidad cultural de los pueblos. Además, nuestros cuatro recintos estarán dando el todo por el todo. Para saber quién será la ganadora del Miss Unión Huracán 2022. Acompáñanos y vivamos minuto a minuto de este grandioso evento educativo y cultural. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.